el volcán Chaparrastique ante cualquier eventualidad. Recordemos que el Coloso ya lleva varios días registrando desgasificación. Nuestro aliado, Televisión Migueleña, nos presenta cuál es el panorama allá en el oriente del país. El Coloso de San Miguel ha vuelto a poner en alerta a las autoridades tras el incremento de expulsión de gases en el cráter del volcán Chaparrastique. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó en las últimas horas sobre la desgasificación sostenida mezclada con abundante novosidad. La actividad del volcán se encuentra en constante monitoreo. La alerta ha llegado hasta los mismos habitantes, quienes comentan haber escuchado una serie de explosiones al interior del Chaparrastique en los últimos días, además de percibir varios temblores en la zona. El 24 a las 7 de la noche hubo un movimiento, pero solo allá en el volcán. Y se oía como que estaban reventando puetes, pero era ya interno que se oían varios... ¿Como retumbos? Sí, como retumbos. Y también anoche estuvo lanzando gases como a eso de las 17 horas. No, anoche tembló. ¿Tembló? Sí, tembló. ¿Como a qué horas? ¿Como a qué horas eran mamí cuando tembló? ¿Como a las 12 quizás? También como 12, 12 y media. ¿Tembló bastante fuerte? No, normal. No normal es de 18. Otros pobladores aseguran que la actividad es normal en el Chaparrastique para esta fecha. Yo tengo 73 años, yo he visto todas las erupciones que han habido. Ceniza que ha caído, pero nunca ha estado tan peligroso como dicen ahora. Sí, sí, lo sentí, sí, ahí vivo, aquí en la misma colonia vivo. Sentí cuando tembló. ¿Se despertó usted? Sí, no estaba despierta yo porque el hijo mío trabaja en San Miguel y él viene a las 11. Y despuesito que vino él, fue el temblor. ¿Como a las 11? Sí, a las 11 y media, 12, así. Sí, al ratito hubiera venido el juez. Siempre ha pasado así, echando humo, ceniza, las más veces ha tirado ceniza. Hoy está echando, tirando ceniza también. ¿Por los últimos días ya ha aumentado? Sí, ha aumentado, sí, hoy estos días ha aumentado más. Y de unos tres días para acá ha estado más. Expulsando ceniza, gases. Sí, expulsando gases, sí. Después de la primera erupción del año 2013, Protección Civil emitió una alerta naranja que mantiene vigilancia permanente en las faldas del volcán de San Miguel. Con imágenes de José Zelaya, informó Gabriel Morales. Y a esta hora tenemos información sobre la situación del clima con el meteorólogo Napoleón Galdámez. Napoleón, buenas noches, un gusto que nos acompañes. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente este es el pronóstico del tiempo ya por lo que resta de este día. Esperamos algo en un ciudad en tránsito por el país. Ya va a ir refrescando un poco para esta noche, principalmente hacia la madrugada. Ya que esperamos mínimas que ronden entre los 17 y 20 grados centígrados. En zonas altas, un poco menos, entre los 10 y 13 grados centígrados. Para el día de mañana, seguimos influenciados por el flujo del este. Se encuentra acelerado, transporta poca humedad. Cielos con poca nubosidad, vuelve el ambiente cálido al mediodía, a las tardes. Pero aún por las noches y las madrugadas se mantiene bastante fresco. Las máximas al centro occidente, rondando los 31 grados centígrados, hacia el oriente máximos de 35 a 37 grados centígrados. Para estos últimos días del año, no se logra ver un frente frío que vaya a ingresar a la región. Más bien nos vamos a mantener con este panorama normal de la época. El flujo del este con poca humedad, calor durante el día y bastante fresco hacia las noches y madrugadas. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día.